¿Quieres ganar dinero con tu curso online o quieres crearlo pero realmente no sabes cómo comenzar? En este episodio te voy a dar las claves para que puedas crear y empezar con tu curso online y ganar dinero con ello desde la comodidad de tu casa. No importa si no eres experto en el tema o quieres enseñar alguna habilidad de la que eres bueno, hoy te voy a dar mis mejores tips y consejos para que puedas crear un curso online exitoso. Pero antes, yo soy Mila y bienvenido a este tu podcast, tu amiga freelancer. Yo soy diseñadora gráfica con más de 8 años de experiencia y en este podcast quiero ayudar a creativos como tú, a freelancers como tú, a que puedan mejorar sus carreras. Básicamente quiero ser esa amiga freelancer que me hubiese gustado tener cuando a su vez yo empecé mi carrera. Y bueno, empecemos con el video del día de hoy, con el podcast del día de hoy, donde te voy a ayudar, como te dije, a crear tu curso online exitoso. Y lo primero para crear tu curso online es identificar tu audiencia y tu público objetivo. ¿Y esto por qué es importante? Porque siempre tienes que saber a quién le estás hablando. Como te dije en episodios anteriores donde te enseñaba a crear tu identidad visual, no es lo mismo hablarle a un público, por ejemplo, a ti que eres freelancer, no es lo mismo hablarle a, de pronto, a una coach motivacional, no es lo mismo hablarle a, de pronto, a un programador o a creativos que desarrollen alguna habilidad de la industria creativa, valga la redundancia. No es lo mismo incluso enseñar a hombres o mujeres un tema en particular, o que a niños o adolescentes. Entonces es demasiado importante que describas tu público objetivo. Yo sé que a veces puede ser un poco difícil, pero imagina a esa persona ideal que le va a llegar ese mensaje. Puede ser, incluso, puede ser, le puedes hablar a tu yo de antes. Imagínate tú antes de saber esa habilidad, que sabes hoy en día cómo era tu yo de hace tres años que no sabía nada, cómo puedes ayudar a esa persona exactamente, y, de pronto, haciendo este ejercicio como introspección, puedes encontrar ese público objetivo. También hay muchísimas plantillas online de cómo encontrar a tu público objetivo o tu comprador ideal. Te recomiendo que hagas esta investigación, porque sí, es demasiado importante saber a quién estás hablando con tu curso online para que puedas ser exitoso. Ahora, es importante, en este segundo paso que vamos a hablar, planificar tu curso. Debes crear una estructura, un sistema, como lo quieras llamar, donde vas a anotar exactamente cuál va a ser tu guión para ese curso. Vas a anotar objetivos claros, vas a hacer una estructura coherente de los temas que vas a hablar, vas a poner las herramientas y recursos que vas a utilizar para tu curso, porque si te vas a sentar a grabar y decir un montón de cosas que se te vayan ocurriendo, va a ser el proceso muy complicado. Entonces, previamente escribí un documento en Word, exactamente poniendo el temario del curso, si lo vas a ordenar por capítulos, si lo vas a ordenar por módulos. ¿Qué vas a decir en cada módulo? Algo que podemos aprovechar ahorita muchísimo es la inteligencia artificial. Puedes ayudarte de ChatGPT, que es gratis, para que te ayude a escribir tu guión. Incluso puedes utilizar la inteligencia artificial de Canva también, que es gratis y hay muchísimas ahorita, para que puedas tener tu curso organizado, porque un error que yo siempre cometía era que me sentaba a hablar y no tenía una estructura, no sabía qué iba a decir, no sabía cuál era el siguiente capítulo o el siguiente módulo y el proceso para grabar un curso se me hacía eterno y muy difícil. Entonces, es necesario que tengas una estructura donde esté plasmado exactamente lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, qué vas a hacer, si vas a utilizar un recurso, si vas a hacer una presentación de PowerPoint. Hazla todo antes de grabar, que cuando tú te sientes a grabar, no tengas que pensar en nada del curso, en la parte escrita me refiero. Entonces, es importante que lo hagas, no importa en dónde lo hagas, puedes hacerlo en Canva, puedes hacerlo en Word, puedes hacerlo en Docs, lo importante es que tengas tu estructura. Puedes incluso escribirlo a mano, no hay ningún problema. Ahora venimos con la parte 3, que es grabar el contenido. Como te dije antes, ten tu propia estructura lista, para que este día y cuando vayas a grabar, solo te sientes, literal, a grabar. Pues para grabar puedes usar tu propio teléfono, ahorita por ejemplo el iPhone o cualquier teléfono que tenga una cámara grabada bastante bien, así que no te limites si no tienes una cámara espectacular, perfectamente con tu teléfono lo puedes hacer y te recomiendo que apartes un solo día para grabar todo el curso. Te sientas y lo grabas completo. Esto te va a ahorrar muchísimo trabajo que estarlo grabando un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito pasado. Además que tienes toda tu concentración en grabar el curso ese día y no estás distraído como que bueno, voy a escribir esto, voy a hacer lo otro, sino que aparta un día o bueno, dos días si es mucho trabajo para solamente grabar el curso completo. Y bueno, también te puedes ayudar si de pronto puedes conectar tu televisor, puedes poner en tu televisor el guión y lo vas leyendo o tienes puntos claves y vas haciéndolo como vaya saliendo también. O pues también otra opción es hacer una presentación, puede ser en Canva por ejemplo y en Canva te permite grabarte leyendo la pantalla o leyendo la presentación y también esto es una forma un poquito más sencilla que solo tú hablándole a la cámara. Esa es otra opción que también puedes utilizar, grabar como la pantalla usando Canva y vas diciendo tu curso. Tengo un montón de plantillas en mi perfil de Canva Creator si la quieres usar para hacer presentaciones y así no tienes que perder tanto tiempo pensando en exactamente qué vas a diseñar. La puedes descargar gratis en mi perfil, te lo voy a dejar en la descripción tanto del video de YouTube como en las demás plataformas si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast. Así que esas son las técnicas que yo personalmente he usado para grabar mis propios cursos online. Ahora, una vez que ya tienes listo tu curso es importante en este punto número 4 promocionar tu curso. No te quedes solo, o sea, si lo pones por ejemplo en unas páginas que si te quedas al final te va a decir dónde lo puedes vender, no te conformes solo como que con las páginas donde vas a vender tu curso sino que promocionalo. Haz distintas campañas de marketing en redes sociales para dar a conocer tu curso. Puedes usar los Reels de Instagram que tienen bastante alcance, puedes usar los Shorts de YouTube que ahorita estoy demasiado enamorada de los Shorts porque como no hay tanta competencia y están comenzando, siento que tienen buena visibilidad y no son tan difíciles de hacer. Es contenido corto que puedes usar para promocionar tu curso. Pero es importante, otro tip que te doy es que no solo promociones tu curso sino que des valor en esos videos que vayas a hacer. Que no sea como que solo vender sino que de pronto puedes dar un tip, un truco a cambio y al final puedes meter como que este ad de tu curso y así las personas van a conectar un poquito más contigo y con lo que estás ofreciendo. Puedes hacer obviamente TikToks también, aquí de verdad que la creatividad te la dejo a ti. Puedes pagar ads si tienes un poquito más de presupuesto. Aquí puedes hacer lo que tú quieras. Pero como te digo, no te conformes solo con la plataforma donde tengas el curso sino que es importante que lo promociones. Y el punto número 5 es recopilar retroalimentación de tu curso y mejorar. La única manera de mejorar es escuchando a tus alumnos, escuchando de pronto a tus amigos sobre qué les pareció el curso, qué puedes mejorar en las próximas ediciones. Es importante obviamente que recopiles reviews para hacer más sencillo tu proceso de venta y que siempre puedes mejorar en los siguientes cursos que vayas a subir. Pero si no sabes qué mejorar o qué más le gusta a la audiencia, no puedes saber qué puedes hacer diferente. Entonces es importante que hagas encuestas, le preguntes a tus amigos, a obviamente tus alumnos, qué cositas les gustaría ver en una siguiente edición del curso que puedes mejorar. Ahora viene una parte muy cool, una parte importante que te voy a decir dónde puedes vender tu curso. A ver, hay distintos modelos para vender tu curso. En general se dividen en dos. Puedes tener tu propia página web y vender tu curso individualmente sin ningún marketplace o ninguna plataforma que promocione los cursos. O puedes subirlo a alguna de estas plataformas donde tienes la oportunidad de que la gente te encuentre y se suscriba y le pague directo como a esa plataforma. Todo va a depender de lo que tú quieras hacer, de pronto el presupuesto que tengas y qué tipo de curso también vayas a vender. Entonces, por ejemplo, está Udemy que es una plataforma en la que puedes crear y vender tus cursos en línea. Udemy se encarga de la comercialización y facturación y alojamiento del curso y básicamente toma un 50% de cada venta. Pero a cambio, la ventaja de Udemy es su gran base de datos de usuarios porque ellos son los que se encargan de todo. Ya es una plataforma algo así como Creana, ya está posicionada, ya la gente confía en esa plataforma. Entonces, ellos se encargan de vender tu curso y de cobrar y de todo el sistema en la página web y de poner todo para vender tu curso. Otra opción también se llama Skillshare. No te preocupes, como siempre te digo, que te voy a poner todos los nombres en la descripción de este video porque siempre te quejas y que, mira, que no los pongo y que no se te entendió lo que dijiste. Yo te los voy a poner, no te preocupes. Ajá, continúa. Skillshare, que es una plataforma igual de aprendizaje en línea que se enfoca en habilidades creativas como diseño, fotografía, ilustración, escritura y más. La diferencia con otras plataformas es que Skillshare funciona como un modelo de suscripción. es decir, las personas pagan una mensualidad y acceden a todos los cursos que estén disponibles de forma gratuita, entre comillas, porque obviamente pagaron una suscripción, pero no estás pagando como por un curso individual. Puedes acceder a todos los cursos y les pagan a los instructores dependiendo del tiempo de visualización de cada video. Que en teoría, cuanto más popular sea el curso, más dinero puede ganar un instructor. Aparte, Skillshare ofrece un programa de afiliados, así que si te unes como instructor y aparte su programa de afiliados, puedes generar más ingresos. Claro, el programa de afiliados es para promocionar la membresía de Skillshare, no es para promocionar directamente tu curso, por ejemplo. Entonces, esta también es una buena opción. Lo único es que en Skillshare la mayoría de los cursos están en inglés, hay muy pocos en español y la mayoría de su público es en inglés, pero quizás sabes inglés y puedes aprovechar esta opción. Udemy si es como más para el público latino y en español, Skillshare es más como para inglés. Ahora, te voy a ofrecer tres opciones más donde puedes vender tu curso, pero en estas la diferencia es que es como crear tu propia página web, no es como que pones tu curso en algún marketplace donde ya venden cursos, sino que es completamente individual. es como crear tu página web. La primera es Teachable, la primera es Teachable, Teachable es una plataforma que te permite crear y vender tus propios cursos en línea, proporciona herramientas para crear páginas web como landing page, un área de miembros, una herramienta de correo electrónico, etc. Teachable cobra una tarifa por cada transacción del 5% y por el proceso de pagos 2.9% más 30 centavos por cada venta, es decir, que a la persona inscribirse en tu curso a través de Teachable y pagar con los procesadores de pago disponibles en Teachable te restan todas estas comisiones, así que tienes que tener estos costos en cuenta aparte de lo que te cuesta como tal comprar el dominio de tu página porque esto sería como construir tu página web y la suscripción como tal a Teachable para alojar tu curso ahí, por eso te digo que estas opciones son como crear tu propia página web, lo cool es que te ofrecen como que todo este ecosistema tipo curso online y tú no tienes que programar, no tienes que hacer nada. Otra opción que te doy es Thinkific que igual como Teachable te permite crear y vender cursos online, la diferencia es que Thinkific cobra una tarifa del 10% por cada venta, igual debes pagar tu dominio y el costo por el alojamiento de tu curso en Thinkific. También te doy otra alternativa Kayabi que es igual a las otras dos, la diferencia es que cada una tiene precios distintos, tienes que entrar en cada una de ellas y ver cuáles son los precios que realmente te convienen y esta igualmente te permite construir tu curso online como las otras, te da la opción de subir tu curso online, el área de miembros, etc. Y por último te dejo Wix que tengo muchísimos cursos en mi canal de YouTube de cómo puedes crear tu propio curso online, página de suscripción, como lo quieres llamar, completamente gratis en mi canal de YouTube así que puedes ir a verlos. Y bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy, si te gustó este, si te gustaron estos temas te dejo por aquí en la pantalla este episodio del podcast donde te cuento cómo puedes crear una rutina exitosa y ganar dinero como freelancer ya que tienes tu curso online necesitas crear una rutina así que te recomiendo este episodio que te dejo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!